Soy la fama, soy la gente que la gente le clara y que nadie le puede comprender. Soy la fama, soy la gente que la gente le clara y que nadie le puede comprender. Ahí está. Aquí ya estamos en el aeropuerto, te cuento. Sí, estoy nervioso. Sí, sí. Ok, gracias mi hermano. Ya mi hermano, muy amable, gracias. Igualmente, gracias. ¿Qué van a hacer? Me voy de viaje porque voy a conocer a mi mamá. Martín nació en una clínica, lógicamente él, cuando en los momentos que ya dio a luz la mamá de él, Martín estuvo en peligro de muerte. Cuando él nació, porque nació muy delicadito y muy pequeñito. Y el niño nació chiquito, negro, negro, como un carbón. Un pedazo de carbón, que usted ve esos pedazos de carbón negros. Todos nos quedamos como primer nieto para la parte de allá como para nosotros. Ahí el doctor dijo, vea, dice, el niño tiene todo, todo, todo lo que es normal de un niño, pero el niño dice, es de siete meses. Entonces ahí viene, dice, aquí tiene que estar usted, el abuelo, las tías, quien sea aquí en una cosa como cuna y un reflector grande y aquí desnudito. Pasaron algunas semanas para que el niño pueda salir de la clínica, ¿no?, porque estaba muy delicado. Viéndolo ahí, un tizón negro ahí todo, y desde ahí le digo, señor, ¿por qué siendo mi primer nieto? Dígame que sí, por favor. ¿Por qué me lo has hecho nacer así? ¿Qué pasó? Digo, Martincito, de Porro, le digo, tú me salvas a mi niño, llevará tu nombre. Por eso él se llama Martín. No llega la semana cuando ya el niño está blanco. Y si blanqueo, claro que él no es blanco. Pero desde el carbón a lo que es ahora. Más, estoy como, estoy pienso por todo. Ojalá que no me pase nada, nada más. Gracias. La mamá de Martín lo tuvo a él hasta los dos años y unos meses más. Después de ese tiempo, ella fue a trabajar a una empresa. Y en esa empresa, pues, le tenía que dedicar a ella muchas horas al día. Y no lo podía atender al niño y lo dejaba en manos de una persona. Entonces, la mamá optó por llamarle a mi papá y le pidió que, por favor, que se quedara ella, que se quedara mi papá con el niño. Aló, dice, señora Luisa, dice, habla Juan. A ver, le digo, ¿qué? O sea, ella estaba separada de mi hijo. Ay, señora, dice, quiero que me haga un favor. Dice, ¿de qué? La verdad que yo no tengo con quién dejar a mi hijo, dice. Así que quiero dárselo a usted que tenga el niño. Entonces, yo creo que por seguridad para el niño lo mandó con los abuelos. Cuando vine y la veo parada con el bebé. Oiga, el niño, un niño de dos años, tres meses, algo así. Ese niño razonaba bien. Bien, yo me bajé rápido del carro y me dirijo a donde Juana y el bebé viene y se bota el bebé. Dice, mami, llévame rápido de aquí. Y viene y se vuelve a prender de la parte de atrás del niño porque estaba conmigo el niño y lloró. Y le digo, Juana, le digo, no llores, le digo. El niño queda bien, le digo, cuando quieras lo vas a ver. Porque las intenciones me parecía que no era que lo iba a dejar, pues, ¿no? Y la verdad que nunca más. Y como es lógico, pues, el niño a los días, él le extrañaba a la mamá. Él lloraba por su mamá. Decía que por qué no la iba a ver la mamá, que por qué no venía la mamá. Entonces, nosotros le decíamos que ella trabajaba mucho y que no podía venir porque estaba trabajando. A los cinco años creo que fue donde mi hija, que en eso ya se casó, hasta dos juanayas. Pero Martín no se acuerda de eso. Ella lo fue a buscar a mi casa una vez al niño. En ese tiempo Martín haber tenido, no sé, unos cinco años. Pero Martín no recuerda a la mamá de ese tiempo. Yo ya lo siento, como que sé que mi madre... Qué sé yo, nos vamos a ver a la final. Vamos a ver. Gracias por ver el video.